Se viene al deporte. ¿Le doy el pase? A ver, a Javier Albarracín, ahí, en vivo, en el estudio. Así es, con recomendados para el día de hoy y muchísimo fútbol internacional para ir matizando un poco con las cuestiones que hacen al Superclásico, que será el sábado, bueno, partidos en Europa realmente muy buenos, muy importantes. Messi estará jugando, va a ir al banco de los suplentes, Lionel, para el partido que estará jugándose en Milán frente al Inter. Vemos aquí, 5 de la tarde, recordemos, Europa ha adelantado un horario del convencional Atlético Madrid con Borussia Dortmund, allí en el Wanda Metropolitano, es un partidazo. Bien, el Borussia de meterle 4 en Alemania la semana anterior, también a las 5, el Inter en Giuseppe Meazza con Barcelona, Icardi versus Luis Suárez, podemos presentarlo así, entre el argentino y el uruguayo, 5 de la tarde también, en San Paolo de Napoli, lugar que es prácticamente tierra santa para el fútbol. Napoli frente a PSG, el conjunto parisino, y 5 de la tarde en Wembley, el Tottenham estará jugando frente al PSB, conjunto holandés, bueno, partidazos de los que tenemos en esta tarde, en esta jornada, yo aquí con este balón, que se llama Telstar 18, esta fue la pelota que se utilizó en Rusia 2018, que tiene el homenaje a la que se utilizó en 1970 y en 1974, que era la Telstar convencional, con los gajos uno de cada color, aquí se fue emulando una figura similar de la Telstar 18, que se usó en Rusia 2018, la última Copa del Mundo. Ahora, Javi, a propósito de Rusia, mencionaba recién, ¿cuál es el jugador de la selección argentina que, dicen los rusos, se hizo echar en un partido jugado recientemente para poder estar el fin de semana, el sábado, viendo el Superclásico de River Boca? Leandro Paredes juega para el Zenit de San Pentejuro, uno de los equipos más populares que tiene Rusia, juega con Sebastián Driuzzi, ambos son amigos de San Justo, allí en Provincia de Buenos Aires, Paredes es de las inferiores de Boca, Driuzzi tuvo más recorrido en River, y bueno, dicen que se habría hecho expulsar para ver el partido. Podría ser, no, es un hombre de la selección argentina, Paredes es un tipo importante, es un jugadorazo, Leandro Paredes es un número 5, un enganche de venido número 5 de muchísima clase, que aparentemente se habría hecho expulsar en la Superliga rusa para ver el partido, justamente, el próximo sábado, donde el Zenit tiene que jugar, pero bueno, Paredes dijo, a lo mejor yo quiero estar en el Superclásico, quiero ver el partido, ver a mi ex equipo, del cual soy hincha, y bueno, tratar de disfrutar el encuentro. Ahí en Rusia creo que son 7 horas más, que serían, si es a las 5 o las 12 de la noche, bueno, buen horario para ver el partido. Bueno, ¿cómo se pide el pase? Acá, yo, quiero, acá, a la pelota. ¿Cómo? La pelota, acá. Así, así tu jugadito. No lo pueden enfocar, mirá, no da a la cámara. Ahora, esperá, esperá. Mirá que agrandado, es un petiso agrandado, eh. Es agrandado, mirá. Tomá, ahí abren el plano, mirá, está el pase. Bueno, a la mano la pedí, a la mano, mirá, seguí su tiempo. Yo quiero llamar acá, al estudio, al autor de que hoy tengamos tarta de coco y dulce de leche en el piso. Que sabores de Guadalupe. A nuestro compañero, Daniel, la voy a Gerard. ¡Ay, pero qué genial! ¿Cómo va? ¿Cómo andan? La famosa tarta. Lo prometido es deuda, los sabores de Guadalupe. ¡Qué bien! Tremendo, tremendo. Me lo habías pedido Dani, me lo habías pedido Pau, acá está, para que degusten. Mirá, Pau, este lo trajimos especialmente para vos. ¡Qué rico! Para que le pegues un mordisco acá. Tengo que hacerlo ahora. Sí, por favor, queremos todos ver eso. La de coco, bueno, vamos a darle una de coco, entonces. No importa. Como dice el moguilero de Pintana M. ¡Qué lindo, qué lindo! Vamos, todavía. ¡La pelota! ¡Qué lindo! La tarta de coco y ¿cuál? Y ese es un alfajorcito común y corriente de dulce de leche. Bueno, alfajor. Pero la tarta de coco, el alfajorcito, ja, pelo por acá. Pero yo lo manoseé. No importa, no hay drama. A los chicos te decimos, lo que agarrás, te lo comes, porque si no, es como que queda todo manoseado. A ver, Pau. Bueno, voy a hacer migas. Dale, no importa, no importa. Yo te tengo acá la pelota. Nos vamos. Bueno, nos vamos. ¿Nos vamos así? Sí, sí. ¡Chau! Sacamos el programa comiendo. Después no hablo más. Claro. Nos encontramos mañana, 10 de la mañana. ¡Chau! Que lo pases bien. Mmm, que bueno. Que ella toma de más.